Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es tu Dimasnet. Hoy os quiero tener un vídeo para hablaros sobre los conflictos sobre el nuevo PlayStation Now. ¿Qué es lo que ofrece el nuevo PlayStation Now? Pues básicamente ofrece lo mismo que el Game Pass, además de las opciones que tenía, te permitirá descargar los juegos. Bueno, ¿por qué hago este vídeo? Pues muy simple, he visto gente criticando PlayStation Now, criticando gente que antes, o que ha lavado a la salida Game Pass, criticando PlayStation Now, y diciendo que era algo diferente a lo que era, incluso he visto comentarios de gente diciendo que el PlayStation Now solo va a tener cuatro juegos para descargar, cosa que no sé de dónde la han sacado, pero bueno. Entonces lo que quiero es hablar un poco sobre el tema y aclarar un poco los puntos en los que encontraremos o los que encontraremos en estos dos servicios, que para mí son dos fantásticos servicios. Antes de todo, quiero aclarar que yo tengo las dos consolas, pero preferiblemente siempre he tenido una predilección a Xbox. Y para mí el Xbox Game Pass es mejor, por un motivo, que luego os comentaré. Por lo cual, si estoy haciendo este vídeo, no quiero que penséis que mi predilección es el PlayStation Now, porque no lo es. Pero sinceramente, cuando algo es bueno o es interesante, pues hay que decirlo. Y ya está, es que no hay más motivos. Bueno, empezamos. Como podéis ver, he hecho una pequeña tabla para que podamos ver algunas de las características de cada consola. Y empezamos por descargar juegos. Descargar juegos es una característica que ahora mismo tenemos en las dos consolas, tanto en la Xbox como en la PlayStation. El servicio nuevo de PlayStation Now nos permitirá descargar juegos de una serie de listas que ahora os comentaré en los siguientes puntos. El siguiente punto sería el streaming de juegos. PlayStation Now, además de descargar juegos, nos permite jugar en streaming. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues si tenemos una línea alta velocidad y no queremos descargarlos, podemos jugar en streaming. Pero tiene otros valores, tiene otros usos. Por ejemplo, si queremos descargar un juego y mientras probar otro, perfecto. Podemos descargar un juego y mientras hacer streaming de otro. O si no sabemos si el juego nos va a gustar, podemos hacer un ratito de streaming, ver si nos gusta. Y en caso de que nos guste, pues descargar el juego. Podemos combinarlo de diferentes maneras. El catálogo es el siguiente punto. El catálogo de Game Pass cuenta con 200 juegos para descargar de diferentes generaciones, entre Xbox original, Xbox 360 y Xbox One. Estos juegos son de diferentes tipos, tanto AAA como juegos arcade, un poco de todo. Y podemos descargarlos todos en la consola Xbox One. Y ahora vamos con el catálogo de PlayStation Now. PlayStation Now tiene un catálogo total de 650 títulos, los cuales pueden ser jugados por streaming. Si luego queremos ir a la versión para descargar, tiene un total de 215 títulos diferentes, en los cuales encontramos juegos de PlayStation 4 y PlayStation 2. También podemos encontrar juegos de PlayStation 3, pero serán remakes que fueron portados a PlayStation 4. Vale, proseguimos. Una ventaja que tiene Xbox Game Pass y que por ejemplo no tiene PlayStation Now es un descuento de un 20% en los juegos. Y otra ventaja que tiene un servicio y no tiene el otro es que los juegos exclusivos, todos los juegos nuevos exclusivos, irán saliendo siempre en Xbox Game Pass, mientras que en PlayStation Now no irán saliendo. Pero, además del streaming para la gente que tenga la velocidad de internet de banda ancha, de fibra óptica, tiene otra ventaja, y es que permitirá jugar a los juegos online sin ningún tipo de pago adicional, a diferencia del Game Pass, en el cual tenemos que pagar el famoso Gold. Vale, el precio de los servicios ronda los 10€ en Game Pass y los 15€ en PlayStation Now. Tengo que hacer una anotación y es que el servicio de PlayStation Now no ha salido en España, por lo cual yo ahora estoy hablando sobre el servicio de Inglaterra, que es el precio más o menos más cercano donde lo he pillado. Pero imagino que el precio de España no rondaría mucho con el precio de Inglaterra, aún así no se puede tomar del todo en serio porque no es el precio real de España. A mí me gusta hablar de las cosas con conocimiento, y cuando digo que no es el precio real de España, lo digo a propósito para que la gente lo sepa. En el momento en que sale el precio oficial en España, hay una comparativa con el precio oficial de este producto y del Game Pass. Vale. ¿Qué tenemos acerca de los juegos para ordenador, o sea, para PC? Porque los dos sistemas nos permiten jugar en PC. Pues bien, el Game Pass nos permitirá descargar juegos de la propia de Microsoft que estén en PC, aunque el pack estará más reducido. Creo que aproximadamente ahora mismo el pack son unos 12-13 juegos, los cuales podremos jugar en PC, entre los cuales están State of Decay 2, Sea of Thieves y algún otro. Y en PlayStation no, podremos utilizar los 650 juegos, pero no descargando. Se podrán jugar siempre y cuando sea por streaming. Por lo cual, esta opción queda más abierta a la gente con tasas de velocidad de fibra óptica, como ya he dicho antes. Los dos servicios, cada mes incorporan diferentes juegos nuevos, y en teoría los dos requerirán estar conectados a internet para utilizarlos, con la diferencia de que los baremos de tiempo serán diferentes. El baremo de Game Pass es de una vez al mes, o sea, al mínimo una vez al mes tendrás que conectarte para poder usar este servicio. El baremo de PlayStation Now no lo he encontrado, no lo he visto por ningún sitio, aunque lo he intentado buscar, por lo cual, de momento, no lo voy a decir, y no voy a decir nada, porque no lo sé. Hay gente que rumorea que será en tus días, hay otros que han dicho que será en la semana. No tengo ni idea, por lo cual prefiero no hablar de este tema. Sería el único punto que no podría explicar bien del todo. Pero tenemos que pensar que este sistema, el PlayStation Now, y el Game Pass es un sistema que es para descargar juegos digitales, por lo cual necesitas una conexión permanente, o sea, una conexión a internet si quieres utilizarlo. No hay otra. La pregunta que muchos estarán haciendo, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? Pues, muy sencillo. Como ya he dicho, he visto críticas a PlayStation Now de usuarios que antaño criticaron Game Pass, y dijeron que, recordemos que el tema de los juegos exclusivos, las dos únicas diferencias que encontramos entre un sistema y otro son, uno, el descuento del 20% de los juegos, y dos, los juegos exclusivos nuevos. Los juegos exclusivos nuevos no están desde el principio. Los juegos exclusivos se impusieron, o se pusieron directamente, un tiempo después de haber salido el servicio. Entonces, cuando salió el sistema Game Pass, se consideró un fantástico servicio. ¿Por qué con PlayStation Now hay muchos usuarios que no consideran lo mismo si el número de juegos a descargar es casi el mismo? Cuando recordemos que en Game Pass empezó con aproximadamente unos 120 juegos. Ahora tenemos unos 200 juegos aproximadamente en Game Pass, son más, pero no los he contado uno por uno, y unos 215 juegos en PlayStation Now. Esto es más fácil porque hay una página a la cual te los enumera. Entre ellos podemos encontrar juegos como Bloodborne o The Last of Us. Juegos de una grandísima calidad y de muchísima importancia para la propia compañía Sony. Por lo cual, estoy haciendo este vídeo para que la gente vea un poco que no es tan diferente un servicio del otro. Sobre todo ahora que tenemos la opción de descargar los juegos. Y de la Play 4 prácticamente son la mayoría de los que están disponibles en el servicio, los vamos a poder descargar. Y de la Play 2 también. Por lo cual, yo solo quería dar mi punto de vista acerca de este tema. Esto ha sido todo en Todo y Más Net. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, favoritos, suscribíos. Siempre irá bien que la gente conozca estas diferencias y que no se obsesione por una marca. Porque, que yo sepa, las marcas a la mayoría de las personas no nos pagan por protegerlas, por lo cual tendríamos que proteger nuestros propios intereses. Y bueno, disfrutad de los videojuegos lo máximo posible. Esto ha sido todo en Todo y Más Net. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra!